Bueno, dejame agradecer a todos los esquelenses por el recibimiento que tuvieron el día miércoles hasta el día de hoy, la verdad que ha sido bárbaro, hemos recorrido distintos barrios de Esquel y la gente lo ha recibido muy pero muy bien, con palabras de aliento, diciendo que el 12 de septiembre los votó y los va a volver a votar el 14 de noviembre y para nosotros eso es una alegría y también la gente manifiesta que necesita el cambio de la política como lo decía mi compañera y ven en nosotros la alternativa para este cambio que esté justo ahora el 14 de noviembre. Bueno, en las redes sociales del partido, ahí tiene la forma como afiliarse al partido, hay teléfonos para comunicarse en distintas localidades de la provincia de Chubut, va a haber gente que lo va a atender y lo va a asesorar cómo puede hacer para afiliarse al partido y si no quiere afiliarse lo va a convocar a participar porque nosotros somos abiertos, partido abierto, no tenemos inconveniente con nadie y así como lo está haciendo con la gente, la verdad que con esa propuesta la gente se ha acercado, los jóvenes se han acercado porque le damos participación, los escuchamos y están trabajando en distintas localidades como te decía recién de la provincia de Chubut, mucha juventud. Si es la voluntad, el que quiere afiliarse es la voluntad y el que quiere afiliarse se han afiliado muchos ciudadanos de Chubut por la propuesta que damos y por la agnostiedad de cada candidato y ven en nosotros que como nunca participamos en política y somos nuevos en todo esto, entonces tiene digamos un poquito de esperanza como para poner una semillita y a ver un cambio en todo esto de lo que está pasando, no solamente en la provincia de Chubut sino en todo el país. Totalmente, uno siempre dice no para adentro, dice que la esperanza último se pierde y la fe en Dios siempre está. Entonces bueno, acompañado de esas dos cosas me parece que vamos a tener el 14 de noviembre, vamos a ser una fuerza importante en la provincia de Chubut, lo ha demostrado desde el día miércoles que viene mucho la recorrida desde Terleu hacia Esquiel en distintas localidades que hemos parado, en Paso Diño, en Teca, en los altars, en todos esos lugares la gente lo ha agotado el 12 de septiembre y ha salido a recibirlo como si lo conociera de siempre y eso por eso digo, eso ya llena el alma de cada uno de nosotros y lo da el aliento para seguir con más fuerza para el 14 de noviembre y estamos convencidos que vamos a ser la primera fuerza política de encarnada en la provincia de Chubut.